Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Fabián. ¿Fabián? ¿Cuántos años tienes? Cinco años. Guay, por favor. Si yo hiciera eso, me faltan manos. ¿Cuál es tu talento? Bailar. Venga, bailar. A ver qué nos hace Fabián. Me ha dicho que viene un miadote. Ahí. Ope, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿En serio? ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!